Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Como han visto en el título, vamos a hablar con respecto a algunas teorías, algunos rumores que están rondando ahí en las redes sociales sobre el San Yu. Es cierto de que San estuvo ahí a su costadito, mientras que Yu estaba haciendo su like el día de hoy. Así que ya diciendo esto, comenzamos con el vídeo. Y bueno, iniciamos. Bueno, primero active en su modo clave, amigos. Ustedes saben, ser clave es nuestra pasión. Y bueno, ahora les dejo estas fotos. Ustedes saben de que San el día de hoy actualizó su cuenta de Instagram. Y pues dejó estas fotitos que aquí se las muestro. Podemos ver como que un faro, el cielo, o sea, como que enfocando las estrellas. Y después subió estas dos fotos de él, ¿no? Que son fotos de blanco y negro. Y escribió en la descripción cuánto tiempo ha pasado desde que te acostaste y miraste las estrellas. Cuando era más joven, yo pensaba que durante el día las estrellas desaparecían. Y después me di cuenta de que en realidad no era así. Las estrellas siempre están ahí. Aunque sé de que esto es de conocimiento general, pero yo estoy muy conmovido. Y no sé por qué esto me conmueve. Esto fue lo que publicó San con su... Bueno, con estas fotos en su Instagram, en su Weibo, en diferentes redes sociales que él tiene. Y bueno, los fans ahí pues, activado su modo detective, su modo así de amigos, mejor que el FBI, en serio. Empezaron pues a analizar las fotos. Y pues nos vamos a enfocar más que todo en esta foto que ustedes pueden ver de noche. Que es de un faro. Y es el cielo, ¿no? Está enfocado el cielo como les dije. Y amigos, vean esta foto. Esta foto súper bella. Les comento de que esta foto y este lugar es de la isla de Ludao. De la isla verde. Sí amigos, es la isla verde de Ludao. Y ustedes saben de que ya anteriormente se corría el rumor de que San y Yu se iban a encontrar juntos. Es más, San le dijo a Yu de que lo iba a esperar en Isla Verde. Y pues esta publicación la cual hizo San, o sea en su Instagram, fue justo, justo cuando Yu estaba haciendo su like por Instagram. Entonces como que muchas personas creen o piensan de que sí, este San le quería enviar un mensaje a Yu. De que quizás esta foto la cual estamos viendo, San lo tomó cuando estaba con Yu allá en Isla Verde. En Isla Ludao. Ay amigos, estas cosas me emocionan un montón. Y bueno, muchas personas como que se están dando la idea de que como diciendo de que San y Yu se estuvieron juntos en Ludao. De que tienen fotos. Y por ese motivo como que San nos está dando un mensaje, ¿no? Un mensaje diciendo de que pues sí fue con Yu a esta isla. De que sí se encontraron. De que pues al final sí estuvieron juntos ahí en ese lugar. Digan ustedes, ¿qué opinan con respecto a esto? Ya les dije, pues amigos, hay activado el nuevo Cloud. Pero estas cosas realmente me dan mil años de vida. Y me emociona un montón, un montón, un montón. Además, como les dije, es el mismo Faro. Miren esta foto. Acá está enfocado el cielo. Y ya pues esta foto ya es de día, amigos. Así que sí es el mismo look. Aparte de eso, también se comenta bastante. De que quizás el día de hoy San estuvo con Yu. O sea, estaba en su casa. De que pues San estaba presente. Mientras que Yu estaba haciendo su like por Instagram. Y también por Weibo. Es que hay un video en el cual en sí se puede apreciar. De que Yu gira su cabeza. Y al parecer, él está observando a una persona. Como que le hace una seña o algo por ahí. Este, como si estuviera mirando a alguien. Aquí les dejo ese momento. Amigos. Yu sí está observando a alguien. No se sabe quién es, amigos. No se sabe quién es. Puede ser San. Nadie sabe, amigos. Quizás si fue a su casa. También puede ser su manager, ¿no? También, amigos. O también puede ser, no sé. Otra persona, amigos. Yo no sé. Pero en serio. Me emociona, me emociona. Si es que San, amigos. Gritos internos. Los novios, los novios de Taiwán. También les dejo estas fotos. En donde pues también algunas personas mencionan. De que se puede ver la figura de una personita, ¿no? Se puede ver la figura de alguien. Entonces, podría ser esa personita San. Ay, amigos. Emocionada, amigos. Díganme ustedes qué opinan con respecto a esto. Estas son las teorías las cuales están ahí en las redes sociales. Sobre ellos dos. Sobre el San Yu. En serio. Estos chicos me emocionan cada día más y más. Además, yo ya les había mostrado un video anteriormente. En el cual se escuchaba la voz de Yu, amigos. Se escuchaba la voz de Yu en la casa de San. Y en realidad, yo he escuchado varias veces el video. Y sí. Sí suena como la voz de Yu. Sí suena como la voz de Yu. Si es que no han visto ese video aquí, se los dejo. Bien. Sí suena como la voz de Yu. Sí suena como la voz de Yu. Bastante, bastante la voz de Yu. ¿Ustedes qué opinan? Así que ya diciendo esto, terminamos el video. Díganme ustedes qué opinan con respecto a todo lo que les comenté. Con respecto pues a estas teorías las cuales muchos, pero muchos fans tienen sobre el San Yu. Así que me retiro. Por favor, si les gustó el video, pues dale me gusta. También suscríbanse si no están suscritos aquí al canal. Y déjenme acá abajito su comento. Así que bye bye. Cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!